Bueno, estamos en el último día de la prueba del ESP Sanda en Infinitum Golf. Me dirijo al T del 10, Adriano Taegui va primero, Pablo creo que estaba en menos 9, a 4 golpes de Adrián. Y bueno, vamos a seguir la segunda vuelta del 10 al 18 y os voy comentando. ¡Suscríbete al canal! Me he encontrado aquí a dos buenos amigos. Ahora hemos estado siguiendo a Taegui, va a menos 13, acaba de salvar un par buenísimo en el hoyo 11 y vamos a ver ahora a Pablo que va a menos 14, menos 7 en el día. Va enchufadísimo, así que bueno, ahora veréis a Pablo. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué tal tu experiencia con los souvenirs? ¿Qué tal tu experiencia con los souvenirs? ¿Qué son los bonitos? Recuerdo, me dio una bola de recuerdo Una bola, vale ¿Qué tal el torneo? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo ven los colos? El torneo de viaja por las... Pablo 18 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 19 20 21 21 22 23 23 24 22 24 24 El campeonato de la SPS HANDA en España, describe tu emoción para nosotros. Qué día, pero sabía que mi golfe estaba allí. No podía hacer ningún puto los primeros tres días. Pero yo le dije a mi amiga la noche que tenía que elegir el vestido para las fotos. Yo sabía que tenía una sola en mi casa. Y sí, eso es lo que hice. Hoy, he pegado el pato y eso fue lo que era importante. Para grabar 62mm en condiciones de ventas, con un poco de calma, fue bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!